Y hola amigos de la Rebellion, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión hablaremos sobre la última novela de la trilogía Forerunner, siendo Halo Silentium, que nos cuenta los últimos momentos del Gran Imperio Forerunner tras los acontecimientos de la guerra contra los Flood. Así que dicho esto, comencemos con este video. Los últimos años del Gran Imperio Forerunner. He reinado el caos. El Flood es un parásito, un horrible parásito. Ha llegado las fuerzas con la ayuda de los aliados inesperados. La lucha ha sido interna y los Forerunners intentan defender lo más posible sus últimas defensas. Muy poco, poco tarde, la guerra ha sido algo que en verdad ha sido un caos ante todo. Las leyes han sido destruidas. Mientras tanto, el maestro constructor Faber, que había hecho atrocidades anteriormente en la guerra, ha sido hecho totalmente en un caos, al igual que otros Forerunners. Los agentes han intentado buscar la información y intentar buscar la solución ante todo. Mientras tanto, los dos didactas, siendo el urdidacta y nacido de las estrellas, han establecido todo lo posible para la amenaza de los Flood. Mientras tanto, la bibliotecaria se encarga secretamente de todo lo acontecido con los humanos, mientras que empieza a exponer sobre las ideas y los productos que posiblemente causarán la destrucción con los anillos de Halo. La historia nuevamente se centra en el presente. La ONI sigue investigando sobre todo lo acontecido en la guerra Forerunner. Mientras tanto, los archivos que la ONI ha capturado del gran imperio Forerunner y sobre su gran especie, han buscado sobre ciertas tecnologías y monitores. Al parecer, han encontrado un carter, al mismo tiempo que un monitor dañado, en la solución del antiguo imperio. Al mismo tiempo, han buscado ciertos artefactos sobre las diversas instalaciones de Terrorbike que habían sido atacadas anteriormente. También se han buscado informaciones de la gran investigación de la resurrección, al mismo tiempo que han encontrado ciertas informaciones sobre la relación de nacido de las estrellas. Al mismo tiempo, sobre la información de Chakas, donde ahora es el monitor de la instalación 04, mejor conocido como 343 Ricketts Park. En el capítulo principal, un jurídico, bajo las órdenes del gran jurídico maestro, se encuentra con Harpid, el guardián del dominio. Él explica sobre las clasificaciones del gran precursor, al mismo tiempo que establece sobre el manto de responsabilidad y sobre los crímenes que habían pasado anteriormente. Solo él podría dar la gran información del jurídico, al mismo tiempo que se establecía sobre las órdenes del dominio, donde él solicitaba el testimonio de grandes informaciones que habían pasado anteriormente. Sin embargo, el dominio no sabría ante el jurídico, sabía perfectamente que las grandes acatástrofes que pasaban anteriormente lo establecía. Sin embargo, él se distraería fácilmente, viendo que el dominio tenía grandes informaciones, no solo del presente, del pasado, incluso sobre los grandes secretos que alguna vez los precursores habían guardado. El guardián del dominio tristemente le informaría que el dominio sería rechazado ante él, ya que él no demostraba su felicidad y al mismo tiempo su interés ante la información de ello. Mientras tanto, todo lo acontecido en la guerra había sido totalmente un conflicto. Los Forerunners estaban totalmente divididos y un poco preocupados sobre lo acontecido en la guerra Flood. Al mismo tiempo, algunos trabajadores de vida se habían encargado en llegar a la tierra, o mejor conocido en ese entonces el Evern de Tiglín, donde serían igualmente evacuados los humanos que aún quedaban. Mientras tanto, la batalla de la capital que alguna vez se estableció, igualmente con Mendicant Pires, se establecía de igual forma. La bibliotecaria, la esposa de Isodidacta, intentaría establecerse con la silla de las estrellas durante todo lo que se habían abarcado en estos tiempos. Sin embargo, habían hecho totalmente un caos. Se alertaba que la flota de los Flood se acercaba rápidamente. Y Isodidacta intentaría salir lo mejor posible, para defender lo que aún le quedaba de este reino. Al mismo tiempo, la bibliotecaria se encargaría de acompañar a todos los Forerunners que aún quedaban. Mientras tanto, el Urdidacta intentaba hacer lo mejor posible, ya que anteriormente había sido desterrado del Gran Imperio, al mismo tiempo que se estaría estableciendo en un Crichton. Más años después, sobre todo lo acontecido, el Urdidacta había sido enviado al exilio. Él y la bibliotecaria se habían encargado perfectamente en el mundo de Opticom, donde se establecerían sobre todo lo que se había vivido anteriormente. Un asociado, siendo de Harpil Home, había visitado su casa, ayudándolos y guiando al Urdidacta en todo lo procediente. El Crichton iba a ser la salvación, iba a ser la forma de intentar salvar a lo que alguna vez fue un gran Forerunner. Sin embargo, aún no sabrían sobre todo lo acontecido anteriormente. Aquí comenzaría un gran caos y al mismo tiempo una señal sobre todo lo que había acontecido entre Mareido y Mujer. Sobre todo la opinión de la humanidad, una especie que al mismo tiempo los Forerunners habían considerado enemigos. Mientras tanto la bibliotecaria los veía más como aliados y un futuro adversario. Luego de este gran éxito y continuo, los políticos del Gran Imperio Forerunner estaban totalmente causados en un conflicto. Todo lo que se había acontecido, el maestro constructor, al mismo tiempo que la bibliotecaria, intentaban establecer todas las localizaciones de la galaxia. El camino era invinente y los Flop igualmente estaban estableciendo todo lo anterior. Decían que las leyendas eran algo establecido. Hace millones de años, los Forerunners habían establecido un camino exitoso. Al parecer igualmente se había establecido el verdadero secreto, los precursores, los verdaderos héroes de esa galaxia habían establecido no solo la verdad, las aventuras o incluso la construcción de algo más grande. Hace millones de años se habían establecido sobre algo más grande. Las especies, los humanos, los Forerunners, los élites como los conocían como los Sanchayum, entre otros, se habían establecido de una forma exitosa. La bibliotecaria y el maestro constructor sabían que era la verdad y entre todos intentarían establecer lo que ahora era lo mejor posible. Establecer la seguridad de todas las especies que alguna vez pertenecieron a esta galaxia, como alguna vez los precursores lo quisieron ver. La auditoría llegaría. Encontrarían un camino antes conocido donde alguna vez los precursores estaban ahí. Habían no solo naves, sino igualmente habían cosas antiguas, algunas cosas que alguna vez eran de los Forerunners, pero igualmente estructuras del origen de los precursores. La bibliotecaria intentaría establecer con su tripulación escañar todo lo que alguna vez había ahí. Sin embargo, no encontrarían nada. Todo el registro había sido borrado y al parecer solo encontrarían contenido que eran patrones binarios. Mientras tanto, en el presente, el urdidacta despertaría y se liberaría de su burbuja. Encontraría no solo naves de constructores, sino encontraría cierta tecnología y sobre todo la investigación que se había atacado contra los Flood. El sistema de los Flood era inminente y la investigación y la infestación era algo que en verdad no se podría establecer. Sin embargo, era algo que en verdad tenían que pelear. El antiguo Prometeo ahora era algo fundamental. Los Prometeos pelearían ante esta guerra antes que sea demasiado tarde. Mientras tanto, el urdidacta, el maestro de naves y al mismo tiempo el guardan con Fargan intentarían establecer todo este sistema antes que sea demasiado tarde. Escapar era la mejor opción. Mientras tanto, se intentarían establecer con todo lo que alguna vez era de ellos. Fargan, que era el maestro constructor, intentaría establecer lo mejor posible. Mandar naves, incluso defensas, ante que los Flood no llegaran a este lugar. Mientras tanto, el guardan intentaría establecerse con lo mejor posible. Buscar testigos y al mismo tiempo defensas con los Prometeos. Mientras que el urdidacta haría lo mejor posible para ganar esta guerra. Marken, que era trabajador de vida, establecería que los diseños de Halo eran originales. Los anillos no solo eran fundamentos importantes ante la atravesación de velocidad de la luz, sino los establecería de mejor manera. Observar, ver las construcciones, incluso ver que los anillos eran algo interesante. Las instalaciones Halo iban a funcionar no solo como arma de último recurso, sino intentarían establecer vida ante ellos. Sabían perfectamente que el arca era una de las formas importantes ante ello. La auditoría se establecería perfectamente ante esto. Sabrían que el jurídico era algo importante ante ello. Sin embargo, el maestro constructor no estaba para decidir en estos momentos. Sabía que esto era una batalla y que sabrían perfectamente que si abandonaban esto, no habría vuelta atrás. El cartógrafo, que alguna vez resistió el urdidacta, intentaría acertar sobre todo lo trabajado que alguna vez se estableció. El isodidacta, siendo algo importante, intentaría establecerse anteriormente con el planeta que alguna vez fue infestado con los Flood. Intentando buscar y evacuar todo lo posible a las especies que alguna vez estaban ahí. Ver que el isodidacta y el urdidacta establecían diferentes formas de vida, la bibliotecaria intentaría buscar lo mejor posible para ganar más tiempo. La destrucción era inminente. Los forerunners principales intentaban buscar las tecnologías más avanzadas. Buscaron una forma de detenerlo. Mundos escudos intentaban ser cerrados antes que sea demasiado tarde. Mientras tanto, tripulaciones enteras de forerunners, entre otras especies, intentaban escapar antes que sea demasiado tarde. La bibliotecaria transportaba muchas especies, al mismo tiempo que los forerunners hacían las defensas más grandes. La historia iba a ser algo inmensa y recordada ante todo. Mientras tanto, la bibliotecaria al mismo tiempo intentaba buscar muchas informaciones de ADN. Buscar una forma de obtener más informaciones o al menos salvar más especies, ya que ya el tiempo ya no era algo exitoso. Gracias a esta información, aprendería mucho tiempo. Vería que los guerreros que alguna vez se establecían en esta galaxia volverían a nacer. Y mismo tiempo, los forerunners intentarían buscar una forma de atestigar esta guerra. El castigo era inminente. Los forerunners y los Flood ya no eran una opción. El campamento que alguna vez se establecería para la defensa de los forerunners estaba siendo destruido. La bibliotecaria intentaría establecer lo mejor posible. Al parecer, se habían establecido muchas informaciones de Harcum Home, alguna vez la capital que alguna vez le perteneció a la antigua humanidad. Viendo que los forerunners sabían perfectamente que la auditoría era algo importante y que se establecería de total forma ante ello, intentarían hacer todo lo posible. Sin embargo, fracasarían ante esto. El urdidacta, parte principal y siendo una de las partes más importantes de esta guerra, intentaría acompañar a su esposa, que buscaba objetivos sobre los Flood y sobre todo lo que alguna vez perteneció ante los forerunners. Después de capturar a un Flood y buscar algo más interesante, el Gretmai, siendo uno de los primeros principales y siendo la cabeza de los Flood, le haría una pequeña referencia a todo lo que alguna vez le perteneció a los forerunners a la bibliotecaria. Contándole lo siguiente. Eres el manto de responsabilidad. Los forerunners pertenecían a algo más grande, y los humanos les pertenecía el manto. Los forerunners alguna vez captaron una señal, un milagro y un sacrificio. Sin embargo, prefirieron cazarnos, destruir esta galaxia y poner un imperio más importante ante esto. Los precursores vivieron ante mucho, demostrando no solo una habilición más grande. Dieron vida a esta galaxia. Ustedes obtenieron algo que les pertenecía y que ustedes lo enfermaron y lo destruyeron. Los precursores eran algo más grande y siempre vivirán ante todo. Los Flood no solo son una forma de los precursores, bibliotecaria. Sabrás perfectamente que tu especie ha sido uno de los lugares más importantes ante ello. Los forerunners serán destruidos, y si los Flood no los destruirán, posiblemente sus armas de último recurso lo harán. Los Flood son inminente y serán siempre una forma de salvar a esta galaxia. Y ustedes son la infestación que en verdad será destruida. La bibliotecaria sabría perfectamente que esto sería un caos. El Urdidacta y el Gretmai sabrían perfectamente que eran mentira. Sin embargo, el Urdidacta no abandonaría esta batalla. El maestro constructor aún se establecía por una forma de detener esto antes que sea demasiado tarde. Sin embargo, las líneas de los Flood ya estaban estableciéndose más grande. Mientras tanto, las defensas de los forerunners, que intentaban establecer lo mejor posible con armas y naves, eran totalmente destruidas. Los Flood estaban obteniendo más armas de los forerunners, y sabían perfectamente que esto no se iba a acabar así. Mientras tanto, en un sistema un poco más lejano, 05-032 Mendicampires se preparaba para estudiar a todo lo que se había establecido. Los Flood eran algo que en verdad establecía y eran un aliado. Sabían perfectamente que esto era una lucha, y que sus creadores tenían que ser eliminados. La Ancilla, conocida igualmente, le explicaba a los Flood sobre todo lo acontecido. Sabrían que al menos esta era una establección totalmente. Los Flood sabrían perfectamente que al menos los forerunners tenían un último as bajo la manga. Las defensas eran inminentes y el tiempo se les acababa para ellos. Mendicampires sabía perfectamente sobre todo, y sabría perfectamente que esta guerra la ganaría el Flood. Tiempo después, el Urdidacta y el Maestro Constructor intentarían establecer más informaciones. El Urdidacta cuestionaría sobre todo lo que había establecido anteriormente, diciendo que capturar a los Flood no era una opción y el Gretmai lo sabía. El Urdidacta, maldeciendo a todo lo que se había acontecido y perdiendo esta batalla, sabría perfectamente que la capital que alguna vez le perteneció a los forerunners era algo importante ante ello. Y lo sabría perfectamente si el Flood no lo hubiera destruido o al menos atacado. Cuatro años de investigación, dijo la bibliotecaria. Dijo que esto era el trabajo más grande. Sabríamos que el camino era inminente, todos lo sabían. El Flood era algo que no se podía pelear y a algo sabían perfectamente que iba a ser destruido. El Urdidacta intentaría investigar un poco más sobre todo lo que se había establecido e informado. Mientras tanto, el Isodidacta notificaría al Urdidacta que se tranquilizara un poco y que sabría perfectamente que si saldría a luchar sería atacado nuevamente por los Flood. En un rincón desconocido de la galaxia, se estaba buscando una nueva forma. El Urdidacta llevaba presencia del Gretmai, quería destruirlo, pero al mismo tiempo Mendicampire se lo prohibía. El Gretmai sabría perfectamente que el peligro era inminente y que el Maestro de Naves se estaba estableciendo perfectamente para buscar una forma, una solución. Sin embargo, Mendicampire sabría y notificaría a los Floods sobre todo lo acontecido, buscando el Arca Mayor e incluso el Gretmai sabría que hay una instalación más grande, guardando un gran secreto y posiblemente siendo la salvación de los Forerunners. De vuelta al frente de la lucha, los Forerunners daban pelea ante los Floods, controlaban ciertos testimonios y al mismo tiempo protegían el Arca Mayor, siendo uno de los lugares más importantes y siendo uno de los lugares donde construían los Anillos de Halo, siendo uno de los movimientos más importantes y más peligrosos ante la guerra. Sin embargo, los Floods y Mendicampire no descubrirían nada, sabrían perfectamente que algo andaba mal y sin embargo aparecería un arma secreta. Una nueva Ancilla, siendo hermana de Mendicampire, o Firthbeek, siendo igualmente una Ia y Ancilla perfectamente establecida para la guerra contra los Flood. El Iso Didacta se establecería con su esposa, dando a entender que el Urdirata había peleado ante todo ello, sin embargo se estaba peleando totalmente una guerra, un conflicto y una batalla. Mientras tanto, habría una pelea entre los dos Didactas, el Urdirata, siendo uno de los mejores peleadores, le estaba estableciendo al Iso Didacta que se une a él, ya que sabrían perfectamente que ya no son uno mismo, ambos cambiaron y ambos tienen una forma de pensar diferente. Mientras tanto, le establece algo muy importante, dice, la matriz de Halo, la construcción física y neutral, la guerra será algo exitosa o no, no importará, ya que estos anillos serán activados y la especie nuevamente sobrevivirá ante ello. Sin embargo, el Urdirata, estableciendo y negándose ante ello, le dirá, no activarás Halo, la matriz será destruida y sabrás perfectamente que el gran noble y sacrificio que tú hiciste será en vano. Ante ello, la bibliotecaria y el Urdirata hablarían sobre los humanos, sabrían perfectamente que los Flood estaban dando ciertos dominios ante los Forerunners, y sabrían perfectamente que el impacto ante esto era un castigo ante ello. Los Forerunners habían sido castigados, y sabrían perfectamente que la humanidad alguna vez se lo dijo, sin embargo no quisieron tomar papel en el asunto. Después de esto, el Urdirata tomaría a sus guerreros y simplemente seguiría de ahí, buscando e identificando sobre los precursores que alguna vez fueron aquí y establecieron alguna vez algo en este lugar. El Iso-Dirata nuevamente intentaría reunirse ante sus fuerzas, viendo sobre todo lo que había acontecido y más que el Urdirata estaba buscando nuevas posiciones, o al menos estableciéndose como alguna vez se había discutido con la matriz de Halo. El Flood buscaba nuevas informaciones y nuevos sistemas, el Urdirata, buscando una forma de establecerse en su nave, siendo en sí una solución o al menos una forma, intentaría buscar una solución más grande, sabiendo perfectamente que Halo no era una mejor opción, sino siendo un sacrificio ante su especie. La bibliotecaria de igual forma intentaría establecerse con los jurídicos más locales, viendo que Omega Halo era uno de los lugares más importantes ante ello. El maestro constructor sabría perfectamente que el Arca Mayor, las instalaciones humanas, los anillos y todo lo que alguna vez se estableció con la bibliotecaria era algo muy importante ante ello. El jurídico maestro intentaba establecer perfectamente que el dominio no estaba totalmente establecido, incluso parecería ser algo interesantemente establecido. El dominio estaba totalmente causado, conflictivo, parecía que todo lo que alguna vez se estaba estableciendo en ese lugar solo mostraba caos, dolor y destrucción, algo que en cierto punto les preocupaba un poco. La destrucción y esta guerra sabrían perfectamente que era un caos, mientras tanto la bibliotecaria acompañaría nuevamente al Urdidacta, estableciéndose e intentando convencerse sobre todo lo que había pasado. El dominio, el Krypton, era la solución o un horror, no importa, gracias, esta galaxia ha sido totalmente destruida y el Flood con el Great May lo sabía. Sabrían que el dominio era totalmente algo que nos importaba, las alarmas, la destrucción, Mendicant Pires, la IA nueva, Ophir Fears, todo se había perdido. Y su didacta nuevamente sabría que estaba defendiendo su hogar y lo que le quedaba para igualmente establecerse, el Arca. El Urdidacta sabría perfectamente que eso ya era un caos, su esposa que igualmente alguna vez lo acompañó ya no sabría nada. La bibliotecaria estaba totalmente conflictiva y simplemente intentaba establecerse que el Urdidacta clean, siendo la Tierra, sería un nuevo lugar, un nuevo forma, una nueva solución para establecerse una nueva especie humana. Sabrían que el Arca Mayor iba a ser destruida, sin embargo en un gran secreto habían creado una nueva Arca, siendo el Arca Menor donde sería activado la Matriz de Halo. Sin embargo Chakas, Castor, la bibliotecaria y todo lo que quedaba de los Forerunners con el Urdidacta serían compuestos, la energía era totalmente imponente y sabrían que Halo destruiría todo. La bibliotecaria rápidamente se dirigiría al manto de responsabilidad, siendo uno de los lugares más importantes, siendo el origen de todo. Al mismo tiempo vería la nave del Didacta, viendo como la posibilidad de la humanidad sería algo importante y posiblemente sería un lugar mejor. El Admirante de Naves, todos había sido destruido, la bibliotecaria y el manto de responsabilidad se establecían, mientras tanto nacía algo en la luz, un Monitor, siendo algo interesante. La bibliotecaria lo vería, lo abrazaría, el Monitor se le conocería como Chakas, sin embargo el Urdidacta pensaría en un hombre mejor, un hombre que no lo atormentaba, un hombre que no recuerda el pasado, sino un presente y un futuro. Tú te llamarás 343 Ricketspark, serás el Monitor que establecerá todo y que alguna vez pertenecerás a algo más grande, despidiéndose de una vez por todas. Mientras tanto, todo lo que se había establecido se estaba volviendo oscuro, una sombra, una oscuridad más grande. El Urdidacta estaba siendo encerrado, estaba siendo totalmente establecido en un crepto, encerrándose en alguna vez donde era su hogar, un lugar hermoso, un lugar donde alguna vez reinó los Forerunners, un lugar que lo llamaba hogar. Siendo el planeta Requiem, que lentamente cerraba sus puertas y encerrando alguna vez a un gran guerrero, y siendo una salvación quizás para alguien más. Mientras tanto, el Urdidacta sabía sobre todas las informaciones, daba todo el origen de Omega Halo, llamaba sobre todo lo que ya se había acontecido, y simplemente vería a lo lejos como la nave del Urdidacta se encerraba. Viendo que todo se había establecido y que el reino ya había perdido totalmente todo, los Forerunners se rendirían, irían a la sala de control, activarían Halo, y era inminente, el maestro de naves ya no podía ser más. Farber y el Urdidacta daban las coordenadas para llegar al Arca Menor, se despidirían, y simplemente sabrían que el disparo destruiría todo. Sin embargo, las naves que defendían a un Ophir Spear, la IA que aún defendía y creía en los Forerunners, hacía todo lo posible. En sus últimos momentos de chacas, que aún podría recordar algo, el Urdidacta lo llevaría al Arca Menor, cuando aún estaba siendo establecido, cuando aún seguía algo, o sentía, ya no sabía ni qué era, el tiempo era algo que ya no le importaba, y sabría que el manto alguna vez sería reemplazado, o posiblemente el manto de responsabilidad regresaría a una nueva especie, siendo los humanos. De regreso ante todo esto, ya era totalmente un caos, la galaxia ya era totalmente de destrucción, y simplemente ya no podrían hacer nada más. La bibliotecaria, de un lugar lejano, se despediría de su marido, mientras tanto activaría un lugar muy importante ante ello, donde guardaba a sus Prometeos. En el techo de este planeta, guardarían un gran secreto, los Prometeos guardarían y protegerían a su gran guerrero. Mientras tanto, la bibliotecaria tocaría a uno de los Prometeos, volviéndolo su guardián. Caballeros Prometeos, guardianes del Urdidacta, y siendo caballeros del gran Imperio Forerunner, protegerán al Urdidacta. Sin importar lo que sea Prometeos, guarden y protejan lo que alguna vez fue este guerrero. La humanidad alguna vez será nuevamente alzada, y ellos guiarán a esta galaxia. Yo me despido, porque los Flood han llegado a un lugar que nunca posiblemente podré ver. Ahora, les dejo en sus manos a lo que alguna vez fue un Forerunner que cuidó el manto de responsabilidad, y que guió un nuevo gobierno de los Forerunners. Esto será el final. Ante todo esto, y sus últimas palabras de lo que se había establecido anteriormente, verían todo. La bibliotecaria nuevamente pensaría de lo que había acontecido, el Urdidacta, las ofrendas, el Isodidacta, los Forerunners, los humanos, los monitores. Todo había sido totalmente destruido, o posiblemente sería un caos ante Toyo. Sabría perfectamente y se pondría a pensar nuevamente de lo que había pasado anteriormente. Ella agarrando un rifle binario, viéndose y tristemente pensando si era lo mejor. Pensando nuevamente que ella fue el causante de que el Urdidacta sería establecido en un Krypton. Pensando si en verdad era la solución o simplemente fue un error. No sabría perfectamente. Aún pensaba si en verdad esa nave que aguardaba el Didacta era algo importante o no. El núcleo del planeta Requiem era algo que en verdad era importante ante ella o no. La bibliotecaria pensando nuevamente sobre lo que había pasado anteriormente hace unos pocos minutos. Ya no sabía si en verdad era algo bueno o malo. Solo sabría que ella hizo lo correcto. Mientras tanto, de tanto pensarlo, llegaría al arca. Viendo que todo era un caos, ya no sabría qué hacer. Activaría las comunicaciones y establecería todas las naves. No sean solo infestadas de los Flood, sino a todos los que alguna vez pelearon y sacrificaron esta batalla y esta lucha. Diciendo lo siguiente. Soy la bibliotecaria. El dominio. Un mensaje ante todo. Las naves Forerunners. No importa, Floods o Forerunners que aún sigan con vida, peleen. Todo lo que alguna vez establecimos en esta galaxia estuvo mal. La comunicaciones que alguna vez establecimos con los humanos, Erlen Data Glimm, era una de las soluciones más simples. El Isodidacta lo sabía. Todo será recompensado alguna vez. Nuestra especie fue uno de los lugares más importantes como más problemáticos en esta galaxia. El Flood es algo que no se podrá pelear nunca más. El Isodidacta activará alguna vez en estos precisos momentos lo que se conocerá como la matriz de Halo. Los Halos mandarán una señal ante nosotros. Será la solución de todo lo que nosotros estamos luchando. Una vez más, creo que esta es la gran batalla que alguna vez nosotros quisimos o no. Será la solución y una posible solución ante toda esta infestación. Esto será el final como alguna vez lo dije con mi esposo, El Didacta. Fin de la comunicación. Mientras tanto, los salvadores de vida una vez más estaban estableciendo a los monitores como uno de que era Chakas. Estaba buscando todas las soluciones que alguna vez van a estar en los anillos. Monitores vigilando y protegiendo los anillos como alguna vez había establecido anteriormente. Ellos viendo todos los anillos, viendo que al parecer era algo magnífico, viendo la matriz de Halo, viendo 7 anillos Halo. Dirían es la instalación 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07. Ustedes serán los guardaespaldas de estos anillos. Cada quien guardará un anillo. Monitores, diríjense a sus estaciones Halo, antes que sea demasiado tarde. Mientras tanto, el isodidacta descubriría nuevamente todo lo que se acontecería y pensaría si era lo correcto o no. Viendo que la instalación 07, una de las instalaciones más importantes y más peligrosas que guardaban secretos y al mismo tiempo todo el dolor y sufrimiento de la humanidad, gracias al maestro constructor, era algo interesante verla nuevamente. Ver que en Bendican Pires, de igual forma, había establecido en esta instalación. Sin embargo, era algo más interesante verla nuevamente. Recordando el pasado, sino igualmente viendo un presente y un posible futuro. Sabría que era la solución. Era algo más grande ante todo ello. Y sabría perfectamente que la bibliotecaria guardaba y sabía algo interesante. R&D Tilean, diría la bibliotecaria. Ahí guardaremos un lugar muy importante. El portal Alarca. Este planeta será de los humanos, pero al mismo tiempo será el portal algo más importante. Este lugar será para llegar Alarca. Y será una forma de darles a entender a la humanidad que serán dignos de este lugar. O al menos cuando la humanidad sea algo más grande ante todo esto. Después de todo este discurso y una pequeña despedida, activarían Halo. La matriz de Halo sería activada. Verían una enorme luz. Viendo un impulso de energía más grande ante todo. Los Forerunners serían totalmente destruidos. Y todas las especies que alguna vez vivieron en esta galaxia. Los Flood serían totalmente impactados en el choque de energía. El mensaje sería impactante. El Great Might no se lo quería. Sabría perfectamente que esta lucha ya la habrían perdido. Sin embargo, habrían ganado ante todo ello. Ya que los Forerunners habían sido destruidos con todo esto. En los últimos momentos del Great Might, mandarían una señal pequeña. Siendo para la bibliotecaria y para los Forerunners que aún sigan con vida. Decían, el señor admirante. Líder de la humanidad. Él protegió a un precursor. Sabría que él era algo más grande ante todo. Los precursores vivirán ante esto. Su arma, Halo como ustedes lo llaman, es simplemente un chiste. Usted, bibliotecaria, sabrá sobre la verdad de esta infestación. Y verá nuevamente como esta galaxia caerá ante todo esto. Ante todo, los Floods son algo más grande que una infestación. Y ellos pronto lo sabrán. Ante esto, el dominio nuevamente sentiría un choque. El Urdidacta ya está totalmente en la oscuridad. Él, en sus pocos momentos, pudo sentir y ver que Halo sería activado. En su mente, diría que la humanidad sería quizás un fiel adversario. O posiblemente unos aliados. Sin embargo, en el momento que el Urdidacta se iba a poner a pensar y ver sobre sus errores. Pasaría algo impresionantemente grande. El manto de responsabilidad, el dominio, sería apagado, destruido. El Urdidacta estaba en oscuras. No veía nada, solo cuevas de oscuridad y simplemente su sombra. Vería que Halo había destruido no solo las especies de la galaxia, sino había destruido el manto de responsabilidad. Había destruido lo que era el dominio y todo lo que se había acontecido ante ello. El Urdidacta, molesto nuevamente sobre esto, culparía a los humanos y a su esposa siendo la bibliotecaria. La matriz de Halo había destruido lo que alguna vez protegieron por tanto tiempo. Y que él pronto sabrá su venganza. Ante todo esto, en un lugar muy muy lejano, Office Big mandaría una transmisión si la bibliotecaria aún seguiría con vida. Viendo que no llegaría a nada, sabría perfectamente que ya era el fin. Office Big lanzaría un ataque a lo estúpido, al parecer como él lo diría. El disparo ya era inminente. Mendicant Pires, has perdido. La ciudad que alguna vez perteneció a este lugar ha sido acabado. La matriz de Halo lo ha logrado, y ahora será el final ante todo esto. Hermano, como te conocemos a hoy en día, Mendicant entiende que tu error fue proteger a la amenaza de los Flood. Ahora, lo que quede, hay que protegerlo. O al menos, intentar saber que es un lugar mejor. Bye. Al final de todo este comunicado, 3 conductores Rickets Park empezaría a reflexionar sobre la pregunta del Isodidacta. Viendo sin verdad, la matriz de Halo sería disparada. En su instalación, vería lentamente como todo se activaría. Las señales, los jóvenes que alguna vez pertenecieron a este lugar, se empezarían a ver. Los anillos, nuevamente sería algo magnífico de ver, diría el monitor. Pensaría nuevamente sobre su pasado. Sin embargo, no sabría quién era. Solo sabría que al menos alguna vez conoció a alguien llamado Chakas. Y que posiblemente fue un amigo de él. Y bueno, básicamente sería todo. Aquí termina la novela. Contándonos como nuevamente los Forerunners dieron toda una pelea inmortal. Viendo como el fracaso, sus virtudes. O al menos como ellos pensaban ganar esta guerra. Terminó siendo totalmente un fracaso. Al final de esta novela nos dan a entender como 3x3 Ricky Sparr. Siendo el monitor que conocemos a gracias a Halo Compatible, Halo 2 y Halo 3. No sabría de su pasado. Sin embargo, sabría quién es Chakas. O al menos pensaba que era un amigo cercano a él. Sabiendo que él era el mismísimo Chakas. Y que muy pronto sabría la verdad ante todo esto. Y bueno, creo que básicamente así termino la trilogía Forerunner. Recordemos que al menos toda esta trilogía contó una historia aparte. Contándonos el pasado de todas las especies. Igualmente más centrado a los Forerunners. Y que ahora contaremos las historias que ya se abargan casi en la historia original de los juegos. Básicamente contamos nuevamente todo lo que acontece entre los juegos. Y entre ciertas partes que nosotros nos vemos. Pero bueno, básicamente es llegar a su momento y se los explicaré igualmente. Si les gustó este video me apoyen mucho con un like. Y que se suscriban para ver más videos así. Al igual pueden comentar qué opinan sobre esta historia. Y qué otras cosas les gustaría ver. Al mismo tiempo pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter. Para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy su amigo VLOAD. Y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!